El grupo MIA hoy une sus voces para recordar a un gran artista. Hacemos esta canción en homenaje a Camilo Sexto. Esperamos les guste. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo y nada más. Jamás, que no me falte tu cuerpo jamás. Jamás, ni el calor de tu forma de amar. Jamás, ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu dolor. Yo sé mío, tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez. Perdóname, si no soy quien tú te mereces. Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Si tus manos no me acaricias, yo no sería feliz Si tu boca no besara, la mía podría morir Si tus ojos no me iluminas en más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Eres tercio, pelo y piedra Eres agua y arena Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor que se queda mirando al reloj Mordiendo las horas hasta que llegas A ver si entenderás Que no soy quien puedes tomar o dejar cuando quieras Eres tercio, pelo y piedra Eres agua y arena Amor de mujer Amor de mujer Es como un juego de azar Te da la buena suerte o te la puede quitar Amor de mujer A veces fuego y a veces cielo A veces fuego y a veces cielo Amor de mujer Amor de mujer Amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar Homenaje a Camilo Sesto Su música siempre vivirá en el corazón de sus fans Así será Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!